8 y 2 minutos de la mañana. Continuamos con más de primera página. En nuestra tercera hora vamos a conversar con nuestro invitado internacional. Se trata de Pedro Ziton. Es consultor político. Está en Ciudad de Panamá. A propósito de que este domingo se celebraron elecciones presidenciales y generales en este país, no solamente un nuevo presidente, sino también cargos en el Parlamento de esa nación. Buenos días. ¿Cómo está, estimado Pedro? Muy buenos días. Muy bien. Gracias por la entrevista. Bueno, ha resultado electo José Raúl Mulino, el candidato apoyado por el expresidente Ricardo Martinelli, resultó ganador con más del 34% de los votos, entendiendo que Panamá es un país que celebra solamente una vuelta presidencial y puede elegirse el nuevo mandatario con mayoría simple. ¿Cómo entender el triunfo de José Raúl Mulino en medio de todo el contexto político y además el apoyo que se renueva también para la fuerza liderada por el expresidente Martinelli? Bueno, en primer lugar es la fuerza de la libertad por encima de la persecución política. Sin lugar a duda, el hoy presidente de la República, José Raúl Mulino, fue un perseguido político detenido por seis meses en la cárcel pública de Panamá por un gobierno déspota que continúa esto, que también está persiguiendo al presidente Ricardo Martinelli, que hoy está asilado en la Embajada de Nicaragua, lo que representa claramente la persecución política política que se ha desatado contra líderes de la oposición, que llegaron a tal punto de inhabilitar al presidente Martinelli a través de la Corte Suprema de Justicia y trataron de inhabilitar constitucionalmente al presidente José Raúl Mulino a través del Tribunal Electoral. Toda esta situación que usted se está dando cuenta es el producto de que el soberano, el voto popular, considera a sus líderes naturales. Los ayer detenidos, hoy son los candidatos ganadores de las elecciones en Panamá. Es el expresidente Martinelli un perseguido político, como él dice, y cómo se resolvería su caso en este nuevo periodo presidencial, en esta nueva etapa política en la que entra Panamá ahora bajo el gobierno del presidente electo Mulino, que comenzaría el primero de julio. Miren, sin lugar a dudas, el señor presidente Ricardo Martinelli es un perseguido político. 34% de la población votó ayer por la libertad, la libertad de su líder que está hoy asilado en una embajada. Y lo más importante de todo, miren, el presidente Mulino se ha comprometido a parar la persecución política en todo Panamá. Que los jueces tengan ahora la llave de su libertad y puedan fallar sin presiones políticas. Este era un país que desde el Palacio de las Garzas, el Palacio Presidencial, se imponía a los jueces liderados por una magistrada presidente, María Eugenia López, todo y cada una de las instrucciones para perjudicar a candidatos opositores al actual gobierno y que podían competir en unas elecciones libres. Si no voy a hacer sí, por la misión de observadores de la OEA, que intervinieron oportunamente y le solicitaron al presidente de la República que tomara una decisión al caso, hoy no estaría José Raúl Mulino como candidato presidencial, ganador de las elecciones. El otro tema es, mire, en la legislación panameña, en la constitución panameña, es claro que el presidente tiene una serie de prerrogativas. El presidente Mulino fue un luchador en los años 80, a finales de los años 80, contra la dictadura militar. Es un hombre de leyes y conoce muy bien qué debe hacer para proceder a darle el perdón presidencial al presidente Martinelli, como lo exige la población panameña. ¿Quién va a ser el vicepresidente de Mulino? También hay dudas sobre eso. ¿Qué nos puede decir? Bueno, mire, existe una laguna jurídica, tanto a nivel constitucional como a nivel legal, sobre ese tema. ¿Por qué? Porque al inhabilitar de manera arbitraria al presidente Martinelli, que tenía al presidente Mulino como su candidato a vicepresidente, la constitución no preveía eso. El Tribunal Electoral, como hemos dicho anteriormente, utilizó una fórmula arbitraria de falta de todo debido proceso, sin notificación y en doble instancia lo inhabilitó para ser candidato presidencial. Y en esa misma resolución, que luego fue demandada en la Corte Suprema Noticia, habilitó a José Raúl Mulino. Pero nuestra constitución no prevé que solamente se escoja en día de elección a un presidente de la República. Lo que sí es cierto, cuando él ejerza el cargo a partir del 1 de julio, ha prometido hacer una constituyente, una constituyente que permita dotarnos a nosotros los panameños de una nueva constitución. Y en ese sentido, no solo servirá para darle mayor institucionalidad democrática al órgano judicial, a la Asamblea Nacional, sino que también permitirá llenar esos vacíos constitucionales y jurídicos que tienen nuestra noventudia nacional. Aparte de eso que plantea que sería la propuesta de una nueva constitución, quedaría a saber si contaría con el apoyo de la mayoría de los panameños. ¿Qué le espera a Raúl Mulino para este gobierno? Entendiendo los retos que existen en este momento, la sequía en el Canal de Panamá, que es el principal motor económico de esa nación. También la crisis migratoria por la selva del Darién, donde pasan miles de migrantes diariamente y hay una buena cantidad de venezolanos. Él ha hecho declaraciones sobre eso, diciendo en algunos casos que va a cerrar el tapón del Darién. ¿Cómo sería esa situación? Y también, además, los desafíos políticos ya que tiene el país. Empecemos por el principio. El primer tema que él ha tocado y lo tocó ayer en su discurso de aceptación del triunfo fue el tema de la reactivación económica, lo que se llama aquí coloquialmente el chenchen en tu bolsillo. La desesperación del panameño actualmente es que era un panameño sin esperanza alguna de la actual administración, que estaba rechazada por más del 90% del electorado. Y así se vio en las urnas cuando el histórico partido revolucionario democrático no logró ni siquiera un quinto de su membresía en estas elecciones. Así que él prometió, él es expresidente de la Asociación de Empresarios de Panamá. Él prometió a la empresa privada reactivarlo de una manera. Él es un candidato de centro-derecha. Por lo tanto, él apuesta al capitalismo, a la empresa privada como una forma de reactivar económicamente la economía. El segundo aspecto que usted me pregunta es el tema de migración del Darién. Le recuerdo que él fue ministro de Seguridad durante el gobierno de Ricardo Martinelli. Él tiene excelentes relaciones con el gobierno norteamericano y sus agencias de seguridad. No tengo duda de que ese será su puntuario para poder entonces resolver ese tema del Darién, que ya ha rebasado ser un tema meramente humanitario y pareciera ser hasta un tema de violación de los derechos humanos, de los migrantes que pasan por esa zona. Al igual que hay una grave contaminación ambiental que está degradando el ya, no se puede llamar tapón del Darién, pero se está degradando una selva como la del Darién. Claro. Por eso, creo que en esas dos vertientes él tiene claro el camino que debe recorrer. En el medio de ello, obviamente, está el otro tema que usted menciona, que es el del agua del Canal de Panamá. Pero no es solo el agua del Canal de Panamá, es el agua que tenemos los panameños. Mire, a escasos kilómetros de la periferia de la ciudad de Panamá, hay comunidades que no tienen agua. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Agua para el canal o agua para la población? Se está entonces entrando en unos proyectos ambiciosos en la represa del Bayano y en un área cercana al Canal de Panamá para dotar de más reservas al Canal de Panamá y proporcionar agua al pueblo panameño. Esas son inversiones millonarias que se tienen que hacer y que se tienen en conjunto tomadas con la autoridad del Canal de Panamá, que es parte del Estado panameño, pero tiene sus propios presupuestos y su propia administración. Muy bien, estimado. Muchísimas gracias por estos minutos para ir entendiendo el triunfo del presidente electo panameño, Mulino, y también ya veremos entonces cómo se descifran esos planes que va a tener en su gobierno a partir del 1 de julio, cuando salga el mandatario Laurentino Cortizo, que por cierto, su vicepresidente no ha tenido buenos resultados en esta elección. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias.